Siguen sumándose las bajas al FC Barcelona para el próximo Clásico frente al Real Madrid que ya sabemos que será el próximo miércoles en esa vuelta de la semifinal de Copa del Rey que el FC Barcelona va con una ligera ventaja de 1-0 del partido de ida y ya sabemos que no es una ventaja muy amplia y menos para el Real Madrid. El FC Barcelona va con bajas seguras como la de Pedri, Dembélé, De Jong y Christensen que este último ha sido confirmado por el FC Barcelona ya que las pruebas realizadas han mostrado que el jugador Christensen pues bueno, sufre una lesión en el soleo de la pierna izquierda y obviamente se va a perder este partido al 100%. También está en duda que pueda jugar Ronald Araujo que ya sabemos que no viajó con Uruguay debido a las molestias que tenía y puede que el FC Barcelona vaya con bastantes bajas importantes pues ya que tanto Pedri, Dembélé, De Jong, Christensen y Araujo son jugadores muy importantes en el FC Barcelona y el Real Madrid pues podría dar la vuelta a este marcador por todas las bajas que tiene el FC Barcelona.